Qué triste que un hombre exija un cuerpazo de una mujer cuando tiene un sobrepeso evidente. Que desea una mujer con una dentadura perfecta cuando él tiene podrida la boca y su vida. Que desea una mujer arreglada, bonita, que huela delicioso, cuando él tiene un aliento de alcantarilla y un guardarropa que no combina ni con la noche, mucho menos con el día. Que desea una mujer educada y fina, siendo él un contenedor de basura de lo vulgar y lo descortés. Si un hombre espera que la mujer sea un ángel en su vida, primero debe crear un cielo para ella. No exijas lo que no estás dispuesto a ofrecer. Así más sencillo.